Música Nos encontramos con Malena y Silvia, integrantes del Movimiento 4 y 2 de Enfermería que entre otras reivindicaciones busca tener la posibilidad de tener 4 días de trabajo por 2 de descanso actualmente tienen 4 días de trabajo por 1 de descanso y a su vez aquí en TLR vienen a contar la situación del movimiento la situación de precariedad en la que se encuentra, enfermería en general la situación del multiempleo, de tener varios trabajos para poder acceder a un sueldo digno Bueno, Malena y Silvia, bienvenidas Muchas gracias Bueno, primeramente quiero que me cuenten en qué está, bueno, esa batalla si se quiere de poder acceder a 2 días de descanso y no 1 como tienen actualmente Bien, nosotros hace muchos años que venimos hablando con las autoridades de los hospitales en general de hospitales porque de mutualistas es más difícil hablando de muchas necesidades que tenemos como enfermero, como licenciado de enfermería porque trabajamos 4 días, libramos uno todo el año, 365 días del año y eso lo hacemos durante toda la vida de trabajo y trabajamos de 12 a 18 horas diarias entonces, claro, al pasar los años se nota mucho el cansancio el trabajo que uno trabaja en sala o trabaja en CTI en un lugar después en otro va a trabajar con niños o en CTI de niños o en policlínica entonces, digo, es como que es muy variado el trabajo y sabemos hacer diferentes tareas trabajamos con pacientes que tienen... distintas dolencias distintas dolencias que en la parte de salud mental también entonces, claro, esto venimos trabajándolo hace muchos años el tema del mayor descanso y no hemos logrado nada, ¿verdad? claro, cuando el tema de la pandemia, cuando empezó esta situación hace dos años vimos que era mucho más difícil porque había muchos compañeros que se tuvieron que certificar porque eran personas de riesgo de su salud y entonces los que quedamos estábamos con muchas horas, con mucho más trabajo y más cansados y bueno, vimos que empezamos a quedar todos solos porque la mayoría podía hacer teletrabajo estar en su casa o ver la forma de trabajar y fuimos quedando los que trabajamos en los hospitales y ahí es donde nos juntamos con otros compañeros de otros hospitales a decir qué hacemos ahora que estamos en la lucha de esta pandemia tratando de cuidarnos, pero también tenemos que día a día trabajar y seguir haciendo nuestro trabajo de siempre no solamente con la pandemia, sino el trabajo de todos los días de la cirugía, de cualquier otra cosa que hacemos a diario siempre entonces ahí fue donde iniciamos este movimiento buscando cuatro días de trabajo y dos días de descanso bien, Silvia, movimiento que tú me contabas que son apolíticos y tampoco están bajo el ala de ningún gremio, son independientes, digamos bueno, primera cosa, muchas gracias por el espacio nosotros somos unos cuantos grupos nucleados, verdad, organizados y además de alguna manera con referencia al Colegio de Enfermeras del Uruguay que tiene la representación no solo a nivel nacional sino internacional nosotros estamos amparados no solo en la ley 18.815 sino también en los convenios internacionales, el 149 y el 157 que dice claramente que a la profesión de enfermería la representa enfermería por lo tanto nosotros tenemos varios documentos ingresados en el Ministerio de Trabajo con ese ministro, en donde estamos reclamando también la representación o sea que se haga eco esos convenios internacionales y la ley para que enfermería la represente enfermería en ese sentido decimos entonces que somos apolíticos porque no pertenecemos a ningún partido enfermería es una profesión que tiene el 87% de mujeres mujeres que ya están estudiadas, son jefas de hogar monoparentales, muchos de esos hogares con niños que trabajan 6 y 12 horas como decía la compañera y que de alguna manera somos invisibles a los ojos de la sociedad por eso yo creo que este espacio es fundamental para poder decirle a toda la comunidad que quien está en los lugares, no importa donde en las policlínicas, en los sanatorios, en los hospitales en los 365 días, las 24 horas y haciendo el 70% de las prestaciones se llama profesión de enfermería entonces eso hace que nosotros tengamos que tener algún espacio un poco más visible y además una propuesta en la agenda política para que no solo se le dé mejores condiciones de trabajo a una profesión que no la tiene sino que además se le dé mejores condiciones de estudio posibilidad de continuar los estudios que los jóvenes empiecen a querer la profesión este país tiene que de una vez por todas dar visibilidad o tener un plan nacional nosotros le hemos entregado al señor presidente un plan nacional de enfermería al señor ministro de salud pública también y esta va a ser la tercera nota que le vamos a entregar al señor presidente Las dos anteriores, ninguna tuvo resonancia, tuvo eco No, nosotros decimos que seguramente la pandemia ha hecho que el Uruguay y el señor presidente y las autoridades tuvieran otras prioridades Sí, hemos tenido eco en algunos parlamentarios tanto de diputados como de senadores que han tenido la sensibilidad de escucharnos y bueno, y ver ahora de estar proponiendo algunos proyectos para enfermería pero que terminan siendo normativas que el señor presidente va a tener que aprobar Ustedes creen que, bueno, estuvieron en primera línea durante la pandemia al margen de lo peligroso, de lo complejo que pudo haber sido, que fue de hecho esas situaciones ¿Piensan que también la pandemia sirvió de alguna manera para dejar más de manifiesto toda esa situación de precariedad que ustedes me nombraban, de lo importante que es la profesión? ¿Que en el caso de no tener pandemia quizás no se hubiera dado tanto foco? El mundo hace muchos años que viene estudiando la situación de la profesión El Consejo Internacional de Enfermería hace mucho tiempo que ha cuantificado que faltan 6 millones de enfermeras en el mundo El propio Ministerio de Salud Pública ha puesto en documento que en este país faltan 13.000 enfermeras Pero eso fue números, documentos y esta pandemia lo que dejó claro que quien permaneció al lado de la cama del usuario del señor, la señora, el niño, la embarazada que estuvo con la situación de COVID fue enfermería y ahí estuvimos y estuvieron en todo el país y en todos los niveles porque en realidad no solo en los CTI sino que cuando el usuario podía quedarse en su casa el seguimiento, también era de enfermería y la visita de la enfermería en su hogar entonces creo que nos puso en una visibilidad mayor Y los que vacunan son los enfermeros El plan de vacunación, exacto Todo el plan de vacunación, las enfermerías Entonces claro, realmente los enfermeros trabajamos día a día con los pacientes Estamos allí a su lado tratando de mejorar su situación de salud pero no solamente de salud física sino su salud mental sus relaciones con su familia nosotros que trabajamos en hospitales hay muchas personas que vienen del interior y entonces vienen con muchos problemas de salud que tienen que quedarse que tienen hijos pequeños o que están muy angustiados que dejan a su familia lejos que la familia no puede venir a estar, acompañarlos entonces todo eso involucra la vida del enfermero y de la licenciada de enfermería Todo eso día a día trabajamos, cooperamos cumplimos las indicaciones médicas porque nosotros somos profesionales de la salud o sea, todo lo que está indicado por el médico y todo lo que es atender a la persona hacerle su confort y después todo lo que el médico le indica en cuanto, por ejemplo, poner una vía intravenosa pasarle el calmante, su medicación lo que necesite o en los CTI todo lo que conlleva trabajar con el paciente directo nosotros lo hacemos día a día como algo natural ¿verdad? pero es como que somos invisibles porque lo hacemos a diario y es como que no vemos que las autoridades o que mismo las personas se den cuenta de no nos valoren claro, el valor la labor de todos los días lo único que pedimos es que sea algo más justo para lo que hacemos a diario y que no estamos hablando de nada que no sea posible ¿verdad? entonces nosotros empezamos a hablar del tema del 4 y 2 porque veíamos que necesitábamos un día más de descanso pero claro después empezamos a conversar de las cosas que necesitábamos como seguir estudiando como mirando nuestro trabajo que es un trabajo insalubre entonces ahí empezamos a trabajar ese tema también de ver que nosotros estamos atendiendo personas y estamos en un medio que es insalubre o sea puede enfermar a la persona que trabaja correcto y entonces empezamos ahí a trabajar sobre ese tema también que eso involucra trabajar 30 horas semanales que en realidad vendría a ser lo mismo que lo que estamos hablando desde el principio que es el día 4 y 2 pero es otra mostrarnos como lo realmente lo que hacemos día a día correcto y ahora concretamente que buscan reivindicar se viene bueno ahora el 12 de mayo el día mundial de la enfermería primero como se vive ese día y concretamente que buscan reivindicar en particular yo hay algo que quiero decir para que quede claro que cuando decimos enfermería decimos el mal llamado auxiliar de enfermería es mal llamado para nosotros es el enfermero o enfermera y el licenciado ¿verdad? y a los ojos de la población la primera cosa que vamos a hacer el 12 de mayo es una misa por los compañeros que perdimos en la iglesia Estela Maris de Carrasco con el sacerdote que ha tenido mucha sensibilidad con enfermería que lo denominamos comúnmente como como el gordo verde a veces a nosotros nos cuesta pero es que la población lo conoce de esa manera pero también vamos a entregar una carta la tercera carta que vamos a entregar al señor presidente con la idea de ponernos a nivel de la región la región está solicitando en todos los países latinoamericanos la insalubridad para la profesión en algunos países se ha conseguido rápidamente en otros países ya hay proyectos de ley en un parlamento y nosotros lo que estamos pidiendo de alguna manera es que se estudie la profesión ¿verdad? que se estudie en toda su amplitud y que podamos bueno analizar las condiciones de trabajo analizar las condiciones de descanso analizar las condiciones de género ¿verdad? tanto que hablamos de género es una profesión eminentemente femenina y este y bueno la región así lo estableció y así orientó a toda la enfermería a trabajar con el parlamento así que nosotros estamos en Uruguay siguiendo esos lineamientos que son del Consejo Internacional de Enfermería la Federación Panamericana de Enfermería y el Consejo Regional que es el Consejo del Mercosur y en ese sentido tenemos no solo el Plan Nacional sino proyectos y ahora una carta para poder llegar hacia el señor presidente para que nos escuche de primera mano yo creo que merecemos un tiempo y bueno y el 12 nos acercaremos a entregarle la noche ustedes me hablaban que bueno en algunos países hay proyectos de ley para que se decrete digamos la insalubridad en la región en el código de región sin ir más lejos Argentina y Brasil tienen datos de cómo se viene trabajando en esa materia todo lo que refería a salarios si está bien remunerado ahora en la región porque son las fronteras más próximas que tenemos nosotros tenemos el ejemplo de Paraguay que tiene una ley muy interesante que se jubilan a los 55 años que trabajan 30 horas semanales que ahora consiguieron la carrera funcional algo que nosotros venimos trabajando también de tal manera que podamos trabajar con la seguridad social sobre todo ahora que se está trabajando fuertemente en el Uruguay nosotros tenemos una propuesta también la enfermera sale muy joven al mercado laboral con 21 años ya estamos trabajando ya estamos aportando cuando llegamos a los 60 hace 40 años estamos aportando o sea que de alguna manera eso se tiene que ver no solo en una propuesta diferente de seguridad social sino también una propuesta diferente de condiciones de trabajo Brasil tiene proyectos en el Parlamento Argentina algunos estados ya lo ha definido insalubre bueno Paraguay también y bueno nosotros quedamos ahí un poco en el medio con algunos proyectos que no han entrado lo suficiente o van a entrar o van a entrar en las comisiones y con alguna propuesta que es una normativa que tiene que nacer de presidencia de la República porque si no no se puede lograr ¿el movimiento tiene pensado en algún momento en el futuro cercano una movilización una marcha? bueno ahora que el COVID se encuentra más controlado y el masivo de la población está vacunada si estamos trabajando en esos temas lo que pasa que claro los enfermeros los licenciados en enfermería trabajan muchas horas entonces han pasado muchos años nos saben nosotros tenemos una página donde hay alrededor de 7000 compañeros ¿cómo se llama la página? se llama 4 y 2 ya para enfermería 4 y 2 ya para enfermería es una página de Facebook Instagram de Facebook 4 y 2 ya para enfermería 4 y 2 ya para enfermería y hay muchos compañeros más de 7000 que nos siguen lógicamente que con el correr del tiempo que hemos ido que vamos al Parlamento que hemos ido a la Comisión de Salud hemos ido a los ministerios hemos hablado con el Ministro de Trabajo con diferentes legisladores pero claro vamos contando eso en la página y los compañeros ha pasado ha pasado el tiempo y entonces claro hay mucho descreimiento entonces como que no no se ponen las pilas primero porque están cansados por el horario largo de trabajo y muchos trabajan en la noche lógicamente porque trabajamos 24 horas entonces es difícil hacer que la gente crea en nosotros que estamos trabajando que somos poco que estamos hablando con unos y con otros no hemos tenido la misma receptividad en todos entonces ahora tenemos un nuevo impulso así que estamos tratando de hacer una marcha yo creo que si a la enfermería hoy tú le decís que salís a la calle sale porque está cansada está cansada está agotada y no ve resultados desde el punto de vista de las autoridades correcto y sale a la calle y se mueve y las veces que ha salido a la calle hemos salido mucha gente y bueno y eso ha puesto de manifiesto un poco que cuando se agotan los caminos bueno a veces no hay más remedio que no somos una profesión de estar en la calle pero cuando hemos llamado hacia la movilización se han movilizado muchos enfermeros no solo en Montevideo sino en el interior además si tú te pones a pensar no es una profesión que podamos cerrar bajar las puertas cerrar no tener el teléfono y salir a la calle nosotros estamos al lado del paciente y los pacientes necesitan que estemos allí no podemos decir bueno a partir de ahora tengo la movilización y me voy y dejo todo correcto entonces por eso también cuesta que la gente diga bueno voy a dejar mis horas de sueño para ir a la marcha para apoyar también por eso porque no podemos dejar todo claro cuando ustedes esto puede ser personal ven que la situación se agudiza quizás no sea en el pasado cercano pero con la profesión yo creo que mayo es un mes clave para nosotros para los enfermeros nosotros vemos nuestra profesión todos los mayo y todos los y todos los agostos históricamente ha sido ignorada sí 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 ha sido ignorada a pesar de que es imprescindible es imprescindible porque si tú pensás no puede funcionar ningún sistema de salud sin el 70% de las prestaciones por lo tanto no puede funcionar sin enfermería claro yo creo además que no es un problema de dinero lo que tiene el sistema nacional el sistema nacional integrado de salud tiene dinero creo que en algún momento tiene que visualizarse que la distribución debería ser diferente debería estar enfocado un poco más hacia quienes sostenemos los sistemas y entonces creo que en ese sentido venimos trabajando y nosotros esperamos que el presidente tenga la sensibilidad de escucharnos y de encontrar algún camino que nos permita por lo menos estar en la agenda parlamentaria porque ahora estamos hablando de salud ahora estamos hablando de los medicamentos hoy mismo estamos llevando al señor ministro al pagamento para hablar de los medicamentos viene la rendición de cuenta hace muchos años que no tenemos en la rendición de cuenta dinero para enfermería yo creo que se hace imprescindible las 30 horas semanales llevan dinero dentro y por lo tanto puede ser el momento de tener un ítem en la rendición de cuenta que nos permita bueno tenerlas financiadas 30 horas semanales al margen de lo que me contaron de la misa alguna otra actividad que se pueda nombrar o que ya esté como pautada que pueda hacerse pública digamos bueno nosotros tenemos este algunos parlamentarios en el caso de diputados que mañana 11 11 de mayo en un tiempo que dedican los diputados a hablar de diferentes temas van a hablar de enfermería o sea las 4 de la tarde invitamos también a los enfermeros que puedan acercarse al parlamento eso lo vamos a subir a los canales también de youtube al canal de colegio enfermeras del sindicato del 4 y 2 y esperamos tener conferencia de prensa esperamos tener prensa por lo menos el mayo que eso también nos hace visible y podemos plantear los problemas problemas y soluciones yo creo que también tenemos las soluciones para los problemas que tiene el enfermería correcto así que bueno el 12 es la el 11 perdón es la misa no el 11 es el parlamento el parlamento a las 4 de la tarde el 12 es a las 4 de la tarde el 12 a las 8 y media en la en la parroquia de la Maris de Carrasco tenemos una misa por los compañeros con todos los nombres de los compañeros que lamentablemente perdimos podría haber sido cualquiera de nosotros por lo tanto se hace imprescindible que nosotros y seguramente la semana que viene vamos a convocar seguramente a una marcha a una marcha seguramente o a concentrarnos este para que nos reciba el presidente o a concentrarnos en casa de gobierno correcto tú habías nombrado los compañeros que perdimos puesto números ¿tienen algún dato de los trabajadores de la salud que perecieron en primera línea por contra el COVID? son unos cuantos nosotros la verdad que sí andamos en el porcentaje de la región nosotros vamos a visibilizar los nombres de nuestras enfermeras y enfermeros que perdimos y eso ya lo tiene el padre en la capilla la capilla no la parroquia verdad y bueno y los familiares y todo la verdad que se hace difícil expresar en números porque fueron muchos los que nosotros perdimos o porque eran enfermeros o porque era un familiar de un enfermero por lo tanto son unas cuantas personas correcto bueno Malina Susana gracias por por estar acá por acompañarme esperemos que sea todo para bien que la carta el presidente tenga no tenga una recepción un ida y vuelta este bueno agradecerles por estar acá por favor nosotros estamos muy agradecidos por el espacio que tú nos das y cuenten con nosotros para lo que necesiten bueno les agradezco les damos las gracias estamos aquí bueno les agradezco mucho gracias gracias